Una barrera natural contra los ciclones cada vez más violentos al este de India. Estas mujeres buscan sembrar unos 10.000 manglares para reforestar su población y protegerse del cambio climático. Son apoyadas por una asociación local sin fines de lucro y el gobierno del estado de Bengala Occidental. Se están plantando muchos árboles jóvenes de manglares para la Fundación Sundarbán, con la ayuda de mujeres. Todos estamos plantando diferentes variedades de manglares. Sundarbán es un área propensa a tormentas y ciclones, por lo que para proteger los terraplenes, todas las mujeres estamos plantando árboles jóvenes de manglares. La mayor región de manglares del mundo cubre 10.000 kilómetros cuadrados de tierra y agua mayoritariamente en India, en el delta del Ganges y se extiende al vecino bangladez. Aquí viven especies raras o amenazadas como el tigre de Bengala, mamíferos acuáticos como el delfín del río Irawadi, así como gran cantidad de pájaros y reptiles. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los manglares participan en la protección de las costas contra la erosión y los fenómenos meteorológicos extremos, mejoran la calidad del agua y sirven de criadero de numerosas especies marinas. También contribuyen en la lucha contra el cambio climático, al absorber cada año millones de toneladas de carbono. Los ciclones, tormentas e inundaciones son frecuentes en nuestra zona. Es muy bueno que las mujeres estén plantando manglares para proteger los terraplenes. Si están protegidos, nuestra aldea sobrevive y si nuestro pueblo sobrevive, sobreviviremos. Esta es nuestra esperanza, nuestro deseo. Los ciclones han aumentado en frecuencia e intensidad en la zona y han cobrado la vida de cientos de miles de personas en las últimas décadas. Aunque las víctimas han ido disminuyendo gracias a una mejor prevención.